¡Eso! ¡Chale, cadira! Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Que al sonar los tambores y no la invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo alzanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme a cosas Que la cumbia sabrosita se baila muy suavecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita, mírame, sígueme a cosas Que la cumbia sabrosita se baila muy suavecita y abriendo los brazos Que hasta vi que la bella aparece Arriba Guanajuato Eso Eso Ritmo Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Que al sonar los tambores y no la invito Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora Ay de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila cumbia Se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice baila Baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme a cosas Que la cumbia sabrosita se baila muy suavecita y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame, sígueme a cosas Que la cumbia sabrosita se baila muy suavecita y abriendo los brazos Arriba Jalisco Ahí quedo pues Seguimos avanzando con más canciones para todos ustedes No se me vayan, no se me vayan Seguimos avanzando con más